Bienvenidos a otro Noticarra, este segmento que decidimos llamarlo de esta manera a partir de las cosas locas que suceden en el fútbol argentino, irrisorias, de aquellos que se van antes al mazo sin casi que se haya jugado una partida, de las cosas que sigue haciendo la AFA para beneficiar a gran parte de algunos equipos en la Argentina y por supuesto algunas notas de interés, sobre todo para los clubes de Rosario. Quédense ahí porque en este Noticarra van a encontrar noticias locas, noticias que los sorprendan, algunas los van a indignar, otras les puedo asegurar que se van a morir de risa. También en el camino se van a informar, minutos locos en el Noticarra a continuación. Deportivo Riestra ha sido noticia en los últimos días por super temporada en Pinamar, al lado de los boliches a las 3 y media de la mañana con la infusión, el entrenamiento, que hay que bajar de peso, que se duerme en la playa y qué sé yo cuánto humo y cuánta chimenea prendió. Lo que hoy es noticia para el mundo de Riestra es que van a jugar en esa cancha que ustedes vieron, en esa caja de zapatos de niño, de talle 28-29. No tiene tribunas. La AFA le permitió a Riestra jugar en eso que ustedes vieron y que es llamada cancha de Riestra. Insisto, todo bien con el hincha de Riestra, todo bárbaro. Ahora, este infale, con la que tenés hermano, poné, poné un poco, hace una tribuna, alquilate una cancha. Al principio iba a jugar en San Lorenzo por la cercanía, después iba a ser en Huracán, por la mejor, la cancha, qué qué sé yo. Entonces, termina jugando en su cancha, como todo en la AFA, es acomodable. Y, claro, por eso no vuelven los visitantes al fútbol argentino, porque imagínense si tienen que ir visitantes a la cancha de Riestra. Un club que tiene 3.000 socios, que casi está sostenido solo por una marca, no se engañen más. Riestra es una sociedad anónima, nada más que a la AFA le conviene no decirlo a viva voz, no gritarlo, para que el resto no se contagie. Pero Riestra es una sociedad anónima con todas las letras, sostenido por una persona que tiene una empresa y que esa empresa es la que banca, en definitiva, el fútbol de Riestra. ¿Qué va a jugar en ese estadio? ¿Dónde van a poner las cámaras? ¿Y el bar? ¿Y las repeticiones? Mamá. No solo la caja de zapatos de Barraca Central con Dóbalo, con el playroom del pibe, sino que ahora será la cancha de Riestra, el lugar en donde te cocinen. Marconi renunció a la vicepresidencia independiente, ya se venía diciendo a viva voz, ya se venía mencionando, se venía hablando. Te fuiste al mazo, Marconi, te fuiste temprano al mazo, ni siquiera estaban en el punta y hacha, y ya te fuiste a dormir temprano, muy canchero, muy verborrágico, muy vivaz, muy facha, muy todo es lo que quieran, Marconi. Muy espien, muy trajecito, muy canchero con Morena Beltrán, todo te sirvió para llegar a la vicepresidencia. Desde el primer momento, Marconi, que te querías ir al mazo. Lo que hay que determinar es que si fue testimonial, como la de Doman, que con los chupines Bordeaux se fue abajo de la cama un día, porque le llegaron dos mensajitos de WhatsApp diciendo, gordo hijo de puta, petizo, forro para la leche, viniste acá a la independiente, y se cagó entero, hay que averiguar si la de este pibe, Marconi, es testimonial y fue testimonial como la de Doman, generando que al poder lleguen otros, que actualmente están, abro paréntesis, Grindetti, cierro paréntesis, y vuelvo a abrirlo, y en definitiva les puedo decir mucha de la cúpula del PRO en aquel momento, hay que ver si es testimonial, o si fue testimonial la de este pibe, o hay que ver si se aburrió, quizás, si no le dieron bola, puede ser, o si se cagó entero, como le pasó a Doman también, o le pasó a este pibe, el primer día amaga a renunciar. Marconi, fue un milagro que sea vicepresidente independiente, lo vas a poder gritar a los cuatro vientos, contáselo a los hijos, a los nietos, a quienes tengan, como heredero, pero la verdad, hermano, que te cagaste entero, te cagaste, arrugaste, papá, arrugaste Marconi, se fue Marconi, no chocó ningún auto, no se derribó ningún avión, el mundo sigue igual, excepto con un cago menos en un club. La foto es la del colo Barco, que finalmente pagó la cláusula y se va de Boca, rebelde el colo, rebelde el zurdito de Boca, finalmente deja el club Genese y se va al Brighton de Inglaterra. No le importó que no le atiendan el teléfono, no le importó que no le contesten, dijo yo me voy y me voy, pago la cláusula y me voy. Esta práctica que hace Barco es impulsada en muchos casos por el poderío que tienen los representantes sobre los jugadores. Yo aquí fui muy crítico de futbolistas que han hecho lo mismo, recuerdo tan longo el de Rulos de Central, que no sabemos dónde anda, que se van, que dicen yo me crié acá, la cuna, me traía a mi papá, después mi mamá me cebaba el mate en la pensión, después me acompañaba, me masajaba las piernas, yo lloré. Lloraste pero se van como ratas. Claro, lo de Barco es distinto porque no se fue libre, le dejó un paquete de guita a Boca. Siete palos y medio te dicen algunos, nueve te dicen otros, diez te dicen otros, pero fue rebelde el Colorado, fue rebelde. Quiero escuchar ahora a los que defendían a Barco, que contaban la historia del padre que lo llevaban al rastrojero, todos aquellos que cubren Boca, que se llenan, se llenan los labios y las bocas, hablando de las bondades de los futbolistas y los esfuerzos que hacen su familia, como si el pibe que no jugase en Claypole o en Defensor del Grano no hagan esfuerzo. Barco y una partida que creo le va a costar el futuro para alguna vez volver a Boca, por lo menos a priori hay que ver cómo queda marcado el pibe. Lo concreto, puso la guita, se va al Fútbol Ingers, a la Premier y Barquito se tomó un avión. Newells contrató a Franco Díaz, ex volante de Platense, jugador de Vélez, le pertenece a Vélez y Vélez es quien lo cede a préstamo. Es un jugador muy interesante, técnicamente bueno, derecho alto, de trote cancino, pero de tenencia muy interesante de la pelota. Ahora habrá que ver cómo se adapta, da la impresión que la Riera quiere formar un medio juego bastante técnico y bastante ofensivo con Vanega y con este chico Franco Díaz, que a mí me dicen llega para jugar, llega para ser titular, insisto, uno de los baluartes del Platense finalista de la Copa de la Liga, que además tiene a Macaño, porque tuvo que volver de préstamo el Platense y va a ser el arquero titular de Newells, me dicen, le gana la pulseada a Hoyos. Así que Franco Díaz, refuerzo de Newells, ya se subió al micro y posteriormente el traslado que lo llevó a Newells a Uruguay para continuar con parte de la pretemporada, insisto, volante de juego, buena técnica, buen momento Platense, muy bueno, de lo mejorcito que tenía el equipo de Martín Palermo, perteneciente a Vélez, es el primer refuerzo formal de Newells, después naturalmente llegará la confirmación de Vanega en las próximas horas y se espera por el Colo Ramírez, por el uruguayo, para ver qué decide hacer Nacional. Pero Franco Díaz, primer refuerzo le procede. Caramelo Mauricio Martínez se confirma como el tercer refuerzo de Central. Ya veníamos hablando en los videos de Mercado de Pases y la actualización de los mismos de que era el 5 que quería Russo. Al principio difícil fue campeón de la Copa Sudamericana, titular indiscutido en la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que fue desmembrándose, se fue sube el día, un poco esto mareó a los ecuatorianos, olvidaron quizás o no pensaron que Martínez se iba a ir, no hicieron uso de la renovación automática, cuando quisieron acordar ya se había metido Central, que le ofrece un muy buen contrato, una muy buena duración en cuanto a tiempo y además lo hace volver a un lugar que Caramelo Martínez siempre lo tiene muy presente. Le ha quedado muy marcado su paso en Central, enseguida analizó la propuesta y la confirmó. Y hace horas nada más Central lo anunció en las redes. Tercer refuerzo, Caramelo Mauricio Martínez es nuevo jugador de Central. El 5 que quería Russo, bueno, el 5 que le dan a Russo. Central avanza por el 9, es Javier Correa. Todavía ultima algunos detalles de rescisión con Santos Laguna. Si no lo puede hacer con Correa, irá a buscar otro, irá a buscar otro. Debe liberar Cupo Central. Atención porque va a liberar Cupo y va a vender un futbolista en este mercado de pases. ¿Quién va a vender? En próximos capítulos te lo cuento. Está haciéndole lugar al Autaro Blanco, así que busquen por ahí. Y además, lógicamente, busca un lateral derecho que en definitiva me dicen juega en el fútbol argentino. No es Herrera el de River, no es Weygan el de Boca. Ambos decidieron quedarse en sus clubes, más allá de que no sean titulares. Les propongo a partir de ahora una nueva sección que va a depender mucho de ustedes y se va a llamar Carra Responde. Voy a responder 10 preguntas en los próximos videos. Dejen su comentario de toda índole. Las que se repiten, obviamente, las voy a ir salteando. Voy a elegir, por supuesto que al azar, pero por supuesto aquellas respuestas que no se repitan y en definitiva podamos abarcar varias preguntas y respuestas. 5, 10, 10. 10. Y si son al hueso, van al hueso también. Carra Responde. Preguntas que dejan ahí y en el próximo video empezamos a responder. Gente, que la pasen bien.